Un respetado diseñador de interiores en Jalisco, se ha desempeñado como presidente de capítulo Guadalajara de la Asociación Internacional de Diseño de Interiores IDA, organismo del cual es miembro FED. Con su empresa Decoración Integral, desarrolla importantes proyectos en México. De personalidad carismática y clara visión del negocio de la creación de espacios, el diseñador Luis Adolfo López Amaya, nos comparte en entrevista para el portal electrónico de la revista Red Diseño. Decoración Integral nace, buscando la necesidad de cubrir todos los requerimientos que tiene la persona al momento de hacer los proyectos de diseño de interiores, agrupa desde un concepto de diseñadores gráficos, diseñadores interiores, en su momento también pueden entrar arquitectos y se trata de hacer un concepto global para que la familia o el cliente busque su desarrollo lo más placentero dentro del espacio interior. La marca como tal sí es, es mía, pero el negocio lo heredé de mis papás, es un negocio que ya pertenece a la familia. Antes el objetivo principal era vender productos a mayor euro y de ahí se empieza a desprender esta necesidad de ir atendiendo mercados cada vez más específicos al grado de crear este despacho de diseño de interiores. Uno de los proyectos más grandes en el campo fuera de lo residencial fue la creación del proyecto de interiores para el Hospital Casa José, el cual ha sido un bume y un parqueaguas en nuestro desarrollo posicional. Te vestimos con mucho cariño porque el director del hospital y el administrador son muy amigos de nosotros y nos tomamos todos de la mano y empezamos a crecer tratando de hacer precisamente una edificación, un concepto completamente diferente. Y llevo una confianza muy padre en mí, en mi persona, la verdad nos dimos cuenta que podíamos crear y hacer cosas fuera, más allá de los estándares. No me consigo con una gran cadena de tiendas, mi trabajo es muy personalizado, todos los proyectos los encabezo yo, no delego a nadie la creación de un proyecto masivo, sudada de continuidad. Pero me imagino yo trabajando, me imagino haciendo lo que estoy haciendo. Es lo que me apasiona exactamente eso, diseñar y darle cuerpo a las ideas que nos vamos plasmando entre el cliente y nosotros. Nos guía mucho el hacer diseño, el procurar diseño, el trabajar diseño, el aportar diseño, eso es como vital. Entonces, si tú resumes, si no se llamaría la tienda de decoración integral, se llamaría diseño. Música 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 Música